¡Hola! ¿Cómo están mis queridos amigos y bienvenidos? Estamos aquí en este juego que se llama Depraved, que es como un city builder, pero en el oeste, en el viejo oeste. Van a ver algunas mecánicas pues un poquito conocidas a lo que es el juego del Aftermath. Así que pues vamos a ver, vamos a ver qué onda con este juego que es un constructor de comunidades del viejo oeste. Vamos a iniciar una nueva partida para que ustedes la conozcan, vamos a ponerla fácil porque pues sí. Vamos a generar un mapa, vamos a tener animales agresivos, bandidos, indígenas, los animales salvajes proquean. No, 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 esto está cañón. Vamos a generar un mapa aleatorio para empezar a jugar. Y pues a darle, ¿no? A ver si les gusta este juego, ya me lo habían mandado a mí nuestros amigos de esta grandiosa distribuidora, desarrolladora. Y pues vamos a ver qué nos espera, qué nos espera de este juego para ver qué más podemos ver, pues ahora sí que en este canal. Nomás así rapidito es Evil Byte, es la desarrolladora. La desarrolladora es Evil Byte. Vamos a ver qué nos espera. El juego está completamente en español, está un poquito sencillo, así que la música a mí me encanta. Espero y no tener problemas de copyright, sino vamos a tener que volver a empezar este video. Bueno, pues aquí nos empieza a decir que para mover la cámara, mantener el botón derecho y mueve el ratón. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo podemos mover el ratón. Bueno, vamos a ver cómo está todo esto. Muy bien, vamos a bajarle un poquito el audio. Ahí está. Y para girar también, como verán, pues se parece mucho al juego este de Laftermat, pero bueno, vamos a ver qué onda. Selecciona el carro del colono. Y pues vamos a construir una ciudad, pero vamos a ver, estamos aquí en la mera esquina, donde pasa una vía del tren. Quiero irme a estos pastizales. Así que ahí estamos mandando nuestra diligencia, porque queremos ir hasta allá. Vean, además son dos caballos. Ahí estamos viendo ahí un pequeño colono. ¿Cuántas familias no tendremos? ¿Qué nos pasará por acá? Por lo pronto estamos viendo que hay muchos ciervos por aquí. Y eso está muy padre porque... Eso nos va a hacer que tengamos mucha comida. Así que vamos, vamos a darle. Dice, construir una ciudad. Haz clic sobre el símbolo de la casa en la esquina superior derecha. Vamos a ver qué onda, a ver qué sucede. Y se pulsa la rueda del ratón para rotar el edificio unos 45 grados. Y pulsa control para rotarlo. Muy bien, muy bien. Vamos a construir... El carro del colono. Vamos a ver dónde podemos construir esta cosa. Dónde podríamos construir esto. Dice... Ah, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Para que ahí construyan todo. ¡Bum! Ahí están construyendo todo. Very good, very good. Selecciona un personaje. Estamos seleccionando un personaje. Estamos viendo ahí... Ahí, como verán en el otro juego, también. Estamos viendo ahí cómo... Pues también cada personaje vive. Son 10 pioneros. Son 10 pioneros. Vamos a ver qué onda con esto. Anda muy bien. Vamos a... A hacer esto un poquito más grande. Están creando lo que son los materiales para poder crear lo que es nuestra ciudad. Que este es como que el ayuntamiento. Que es algo muy importante para poder crear nuestra ciudad. Estamos viendo cómo... Ahí van 19, 20%. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ahí estamos viendo cómo están creando lo que es el piso. Andan con todo. Andan con todo, ¿eh? Ahí están creando lo que es la casita del ayuntamiento. En donde, pues, ahí van a generar todo el trabajo posible. No hay nadie. Estamos viendo que no hay nadie. No hay nadie a lo de nosotros. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos lo que es este... El ayuntamiento. Vamos a mover al personaje. Mira, estamos viendo que estos personajes sí se pueden mover. Atacar, interactuar. Bueno, ahí estamos viendo que como que están atacando. Muy bien, muy bien. Pues va muy bien esto, ¿eh? Esto va muy, muy bien. Vamos a ver qué más podemos crear. Vamos a crear una letrina. Necesitamos crear una letrina. O sea, unos baños. Para que vayan a hacer la popis. Ahí está. Ahí estamos viendo cómo están creando lo que es la letrina. Rápido, rápido. Necesitamos más casas. Bueno, pues ahorita vamos a hacer más casas. Por lo pronto vamos a estar haciendo unos baños. Para que puedan hacer sus necesidades. Porque al parecer es muy importante. Para que puedan subsistir, ¿eh? Vamos a hacer más casas. Muy bien. Muy bien. Y de este lado. Vamos a crear un almacén. Podemos cambiar la prioridad a más grande, más rápido. Entonces, estamos viendo cómo. Pues van a ir creando lo que es el almacén. Venga, venga. Venga, venga. Están creando todo. Ah, está el trenecito. El trenecito. Qué bárbaro. Lástima que no nos vamos a subir al trenecito. Pero ahí va. Ahí va. Estamos creando almacén. Eso madre. Eso la cochinilla. O la que tenemos aquí arriba. La cochinilla. Ahí estamos viendo que llegó un mercader. Vamos muy, muy bien. 97, 98. Muy bien. Están ahí creando productos. Van a poner todos los productos aquí. Pues sí. Mira lo que faltaba. Toda la comida, todo el agua, las tablas, las leñas. Y todo eso, pues, lo están protegiendo por aquí, ¿no? No hay suficientes trabajadores de madera. Construye más edificios restableciéndoles para tener más trabajadores. Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Algo que nos permita. Leñador. Vamos a crear aquí un leñador. Leñador y un aserradero. Leñador y aserradero porque es lo único que nos permite hacer. Ya de aquí no nos permite hacer nada. Vamos a cambiar la prioridad más grande. Aquí también vamos a cambiar la prioridad más rápido. Como quiera, ahí van. Estamos viendo que ya hasta cosas temáticas. Viene, hay una, hay una calaverita de Halloween. Qué bárbaro. Hay que hacer por el mes. Hay que tener mucho cuidado con los animales salvajes porque te pueden atacar. Y si me los atacan, pues, van a empezar a morirse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay lobos, hay osos. Mira, por ejemplo, aquí hay un jabalí que dice que es amistoso. Dice que es amistoso. Un ciervo. Ah, mira, estamos aquí con una tribu. No la había visto. Estábamos muy cerca de una tribu. Qué interesante. Hemos visto dos tribus por ahora. Miren, aquí van a, va a haber, pues, trabajo de leñador. Eso quiere decir que esta área, pues, va a haber mucha, mucha leña. El cerradero, ahí va. Y aquí, venga, venga. Ya van a terminar, ya van a terminar. Muy bien. Nuevo edificio disponible. Tenemos un nuevo edificio disponible. Vamos a procesar. Donde se procesan las piedras. Donde se procesan las piedras. Bueno. Dice, has interrumpido en estas tierras. No nos quedamos cruzados. Oh, ¿qué pasó ahí? Ah, ya me mataron a uno. No manches. Ya me mataron a Terry Stangway. Asesinato. No manches. Híjole, 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 híjole. Acaban, acaban de matar. Nos acaban de matar a uno, eh. Vamos a tener que... Hay que quitar esto, eh. Porque, mira. Estamos viendo que, que, que... Si nos metemos ahí en el... Si nos metemos en el área de donde están los, eh... Los indios nos van a matar, eh. Así que hay que, hay que quitar esto. Vamos a tener que quitar todo esto. Porque no nos conviene. Mira, mira, mira. Este cuate va para allá. No, ya no sé. No, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Se quiere ver. ¿Qué están haciendo por ahí? Uy, uy, uy. Se están peleando, eh. Se están peleando, eh. Ah, mataron al indio. Mataron al indio. No manches. Mataron al indio. Pero, pues, me quedaron... Me quedaron aquí como que uno... Me quedaron como que uno. Sí. Están... Están... Pues sí, se están... Pero es que no logro quitar esto. Ah, ya, ya. Ya lo quitamos, ya lo quitamos. Es que no... Vamos a ver si creando otro edificio por acá. A lo mejor haciendo más grande esto, se pueden... Se pueden hacer este... Se puede hacer más grande lo que es el círculo. Porque sí, eh... No nos conviene tener aquí el cazador. Porque estamos viendo aquí que hay al menos tres indios. A menos de que creamos algo de herramientas. Pero no tengo nada todavía. No tengo nada ahorita como para defenderme. Ahí va la choza. Donde se van a dormir ellos. Y cada vez que voy avanzando de tecnología... Me van abriendo más edificios. Porque todos están bloqueados. Todos están bloqueados. Están bloqueados. Bueno, ahí va lo del cazador. Esperamos que con este... Con este cambio... Aquí estamos... Más chozas. Necesitamos más chozas. Sí, necesitamos más chozas. Más chozas. A ver si está. Ya vamos... Ya vamos ahí. Ya van llegando más... Nuestros trabajadores. Está muy lentito esto. Ahí van a ver qué onda con esto. Por lo pronto... Vamos muy bien con esto. Ahí están creando lo que es la choza del cazador. Nos falta lo de la leña. No se vayan a terminar. Por lo pronto... Está viendo que aquí los... Los indios ahí están. Digo... Mala suerte escogimos un mal lugar. Exactamente en donde estaban los indios. Vamos acá para que ayude. Va a 35%. Pero ya da alta porque pues son las chozas. Ahí seguimos creando lo que es la casa del cazador. Esperemos que esto nos aumente lo que es el radio. Mira acá hay una mina de oro. No tenemos ruta de transporte. Vamos acá. El mapa está muy interesante. Mira aquí estamos apenas creando todo esto. Tenemos un buen de dinero. Somos bien pocos. No hay colonos. No hay mercaderes. Están creando lo que es la casa. No es que están todos bien cansados porque esto va bien lento. Porque todos están trabajando... Todos están trabajando menos este. ¿Y este qué está haciendo aquí? ¿Este qué está haciendo? ¿Este qué está haciendo? Bueno, aquí la onda es de que ya el cazador ya tiene que estar trabajando. A lo mejor va a cazar algo. Pero bueno, estamos viendo que están uno por uno, uno por uno. Y va bien lento esto, ¿eh? Lo que está abriendo. Le puse toda la velocidad y se supone que tiene que ir más rápido. Pero no. Esta es la velocidad más rápida. Esta es la velocidad más rápida para que se den una idea. Ya he visto algunas reviews de este juego y como que a algunos no les gusta mucho. A mí en lo personal se me hace X. Digo, no es algo así que tú digas, ah, mira, está con madre. Digo, yo sé que hay otros mejores. Pero pues quise subirlo aquí para que vean cómo está este juego. Para que se decidan si se lo compran o no se lo compran. Está muy económico el juego. Creo que, déjame ver cuánto está el juego. El juego está como en 185 pesos. Estamos hablando de que en sí, pues el juego sí está baratón. Sí está baratón. En sí está baratón a lo que, pues, te muestra, ¿no? Sí está medio baratón. Ahí estamos viendo cómo están, pues, ahora sí que cazando y llevando toda la comida. Entonces ya depende de ustedes. Digan, oye, ¿sabes qué? Pues, no pide muchos recursos, no está barato, no está caro. Me gusta lo que es el ambiente del oeste, ¿no? Ahorita que ya está de moda las cosas del oeste. Así que, pues, dime qué opinas, qué opinas de este juego que se llama Depraved. Dímelo aquí en la caja, en la caja, en la caja de comentarios. ¿Qué opinas de este juego? Ya nos metimos aquí otra vez con los... Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay pelea de indios y vaqueros! ¡Ah! Ya acabamos de matar. Creo que ya nomás queda uno, ¿eh? ¿Quedan dos o cuántos quedan? Mira, mira, se están peleando, se están peleando. ¡Uy! ¡Nos mataron a uno! Bueno. Ya nos están matando aquí a gente por estar... Por estar en la zona de los indios Picapú. Y, pues bueno, pues con esto nos despedimos. Con este otro video de Survivor. Como les había dicho, que tengo muchos videos de este tipo. City Builders aquí en el canal. Y, pues bueno, pues acuérdate de darle like, suscribirte y comentar. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!